La pugna entre el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial Federal por la Ley de Remuneraciones escaló un peldaño más al darse a conocer que a través de redes sociales ciudadanos están llamando a manifestarse en contra de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la negativa de bajarse sus salarios y ganar menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. La inconformidad es en contra de ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación por oponerse a la Ley de Remuneraciones. Así es como la gente manifiesta en redes sociales su inconformidad ante el rechazo de los ministros y magistrados de reducir su sueldo. De acuerdo al Poder Judicial de la Federación PJF, hasta el momento 5.774 funcionarios habían presentado en 1.275 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos, que obliga a que ningún servidor público gane más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La batalla jurídica está sustentada en el amparo modelo, el cual fue elaborada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF con el que están dispuestos a enfrentar leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión. El resto de los servidores públicos que han presentado su demanda laboran en Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Procuraduría General de la República y el Instituto Politécnico Nacional. El resto de los servidores públicos que han presentado su demanda laboran en Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Competencia Económica,